Me está acá amarilla esa Quiero de aquí una favorable al Willy Whistler El cabezazo Nuevamente tiró de esquina ese Tiró de esquina ese Willy Whistler buscando el descuento en esto que falta el primer tiempo Barquero Carlos que saca ese balón Y el primer tiempo que aquí finaliza 2 a 0 2 a 0 que favorece a San Faustino Doblete de este hombre Dani el número 7 Vemos a Camilo dándole las felicitaciones Vemos a Camilo representante del equipo de San Pedro ¡Párate! ¡Juego! ¡Juego! Quiero un poco ir con el albistro No sabemos que va a platicarlo Y nosotros pues Tenemos la visión La visión que se ha hecho presente aquí Apoyando a Ambos equipos ¡Dale! ¡Dale que trae palón para aquí! ¡Dale que trae palón para aquí! ¡Dale que trae palón para aquí! ¡Ay! ¡Ay que puta! ¡Dale que tomamos agua! ¡Einta! ¡Juego! 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 ¡Einta! ¡Uno, ne, pan! ¡Suscríbete!